¡Hola muchachos! Estamos en un nuevo video y esta vez vamos a jugar el duelo de escuadras. ¿Vamos a iniciarle? Ya lo he probado yo. Dijimos, yo dije, mejor lo voy a subir en video. Y espero que le guste este video. Bueno, en los dos videos no he estado con audífonos, por eso se oye así mi voz. Pero esta, esta si la estoy usando con audífonos. Así que esto va a estar chido. Me encantó la nueva aterrización, la verdad. Me gustó mucho. Espérense chicos, porque lo tengo que quitar, porque... Bueno, le voy a quitar lo de esto. Ya lo quitamos chicos, perdónenme. Bueno, ya vamos a ir a atacar. Uh, no le quitamos video, eh. Yo le iba a trolear. Pero no, a ver. Creo que... Aquí puede venir uno... Últimamente, pero... Síguelo por aquí. ¿Por qué le está dando lo de nuevo? Vamos, vamos, vamos a ayudarlo. No, 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 no. Les dije que voy a quitarle a la kill. A ver, me quitó mucha vida. A ver, me ayuda. No me pico Corre No me pico No me pico Me lo bote No manches A ver Me lo reventé Pero como paso ahí A ver A ver Vamos a tener mucho cuidado porque aquí puede haber uno A ver A ver A ver Espero que no esté uno por aquí cerca Porque si no la van a reventar No me pico No me pico Oh ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me pico Pero si te errorje toca Porque tenemos uno A ver Solo queda uno Por el parecer Ah, la ganamos Ok, la ganamos Ok, lo estaba viendo muy bien esta partida Ok, la ganamos Ah, no la robó No la robó Ah, no la robó Sí, me he olvidado que tenía un chaleco nivel 3 Ah, nos caímos Ah, no la robó Ah, la ganamos Toma Toma, la ganamos Eso Buena, buena Sí Bueno, espero que haya gustado este video Y así que suscríbanse Y nos vemos en el próximo video Bye Bye